Ahora sí, continuamos entonces con el programa en esta noche de eliminación, canta Shakira Yo soy Shakira Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo y la potencia de mi voz Los pies con que camino, te harás tú amor Mis ganas de reír y el adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Se varía cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios, te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí Como dice Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo y la potencia de mi voz Los pies con que camino Y eres tú amor, mis ganas de reír y el adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti Sin ti Sin ti Yo soy Muy bien, María Fernanda Manríquez Y le agradecemos a nuestro peguista, Dominic, ¿cómo te pedías? Sánchez Por Dominic Sánchez, muchísimas gracias Dominic Un aplauso para él Pasitos adelante Shakira Vamos a ver Venga usted para acá ¿Nerviosa? Sí, mucho Sí, es medio complicado ¿No? La competencia aturde Se me... estoy tiritando, no puedo hablar Ah, muy bien Ok Estamos preparados entonces para escuchar la opinión de nuestros jurados Comenzamos con Mari Carmen Maní Linda interpretación, Shakira Estas canciones te quedan muy bien Hay que tener cuidado nomás con la afinación No sé qué pasó del día de hoy Que a todos así se les ha ido un poquito Hay que tener cuidado con eso Hay que seguir trabajando Físicamente te parece mucho La actitud ha estado bien bonita la puesta Muy bien, gracias Mari Carmen Fernando Armas, lo escuchamos El joven que ha estado en el piano es de Zion y Lennon, ¿no? Él vino a hacer el casting como Zion y Lennon, ¿te acuerdas? Él vino, sí, Ricardo, perdón, no lo escuchamos Así es, efectivamente Él vino, ¿no? Creo que ha venido más de una vez a hacer de Zion y Lennon O de Lennon, en todo caso Sí, sí, sí Pero ahora le hizo bien de pianista Entonces, ¿qué? Le decimos que se quede a la siguiente... Que pase a la siguiente ronda como pianista Que se quede... Pasa como imitador de pianista acompañante Sí, que entre y se cargue... Entre y carga el piano Pasa la siguiente ronda Como que entre y que carga el piano de una vez Se siente un poquito, mi querida Shakira Se siente un poquito de nervios de tu parte Ahí Y ese nerviosismo se siente en ese jadeo que tienes ahí En el momento de la respiración Es una muy buena imitación la que hace de Shakira Hay que tener un poco más de confianza Para mí ha estado muy bonita la interpretación Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Ricardo Morán, lo escuchamos Yo creo que te van mucho mejor estas canciones que las bailables Creo que te ayudan a sostener la imitación ¿Qué pasó? ¿Alguien atrás? No saben aplaudir No saben aplaudir Se emocionó Sí, se emocionó También quiero felicitar la interpretación Creo que es una buena interpretación de la canción Conmueve... Creo que también tienes el timbre de voz Y eso también está bueno Ahora para las observaciones Me parece que en general, como te dice Mari Carmen Ha habido algunas desafinaciones, sobre todo en los graves Tienes que cuidar eso Y como siempre tenemos un tema permanente de manejo de aire Que no se siente tanto en estas canciones Pero que sin embargo aún está ahí Que te cuesta llegar al final de la oración Al final de la frase Y que también de vez en cuando escuchamos tu respiración jadeando A lo largo de la canción Y que se nota más hacia el final, siento yo Porque te va costando llegar hasta el final de la canción Sin embargo, la interpretación gana Y entonces se ve muy bonito lo que hace en el escenario Muy bien, Sergio Jurado Muchísimas gracias Si usted quiere que la gente vote por ti ¿Cuál sería la opción? Opción 14 Voten por mí, por favor Ahora sí se lo suplico Muy bien Por favor, a tomar asiento por donde quiera Por donde quiera No hay ningún problema